Hoy hay un par de testimonios que se han tomado a un par de profesionales médicos actuantes que han dejado algunos datos importantes para la defensa, muy importantes diría yo, a tal punto que bueno, ya estaremos presentando alguna cuestión al respecto. Exacto. Hemos solicitado una serie de informes, entre ellos a este prestigioso medio, que fue también uno de los primeros en llegar al lugar del accidente, tiene filmación el lugar, lo que nos va a permitir siempre demostrar la verdad real, es decir, en este caso específico, el punto de impacto, el lugar donde ocurrió el accidente, que es una cuestión dirimente, yo diría, a la hora de conjugarlo con otros elementos y determinar la responsabilidad en la causación del accidente. ¿No es cierto? Este es un tema trascendental. Y mañana estamos a partir de las 9.30 horas, en la Cámara 2 del crimen de Río Cuarto, estamos con el informe INBOCHE para el recupero de libertad del comisario Álvarez vía la apelación a la negativa del control jurisdiccional que hiciera el señor juez de esta ciudad. ¿A parte de profesionales se le ha tomado declaración a otros testigos? Sí, sí, se han recepcionado y hay una serie de pruebas tramitándose, se han dispuesto un par de pericias, entre ellas una pericia accidentológica, en donde nosotros también hemos puesto un perito de control, un ingeniero especialista en reconstrucción de accidentes terrestres y además instructor de la CNRT de la Nación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, quien da cursos para la evaluación, para la obtención de licencias, conoce mucho, tiene mucha experiencia, actúa en múltiples juicios determinando la mecánica de los accidentes. Así que juntamente con el perito oficial van a tener que elaborar un informe al respecto.